Muy contentos, ya listos para contar esta historia y pues emocionados, una de las obras más padres en la que he estado, con la mejor vibra y donde la gente va a venir a divertirse. Oye, sin duda una apuesta importante para tu carrera, después de que has hecho todo casi, creo que hacer este gran musical, el regreso de esta historia con el elenco, creo que es algo especial. Y en este teatro, ¿no? Y con esta mujer, mira, ven, ven, tú también para acá. Bien, ¿no? Felices, estamos muy agradecidos, muy bendecidos por tener esta familia tan amorosa, llena de talento, lo van a ver, esta energía está increíble y qué mejor que con Mamá Mía, que es pura alegría, que es pura fiesta, que es puro amor y la banda en vivo, en el icónico Teatro Insurgentes, no podemos pedir más, la verdad. ¿Qué significa para ti estos 70 años de teatro? Ah, pensé que tus... No, yo pensé que los míos, es que también cumplió... 15, 15... 50 cumplo este año. Wow, súper bien conservada, te ves, guapísima. Hombre, gracias. Guapísima, salientosa. ¿Qué sería tu profesoría feliz con este proceso? Mi papá fue el causante de que yo esté aquí, yo aquí crecí, fue en mis primeras tablas, fue mi formación, el bendito Teatro Insurgentes, y qué mejor ahorita el poder encabezar esta hermosa compañía, en el recinto que me formó. Oye, le dices, ¿cómo ha sido al final volverte a encachar en algo tan grande, en tu regreso al teatro? ¿Cómo ha sido también eso? Yo no tenía planes para regresar, esa es la realidad, porque el maestro me dejó estragos físicos que tenía que arreglar, entre ellos traigo un colipo en la cuerda, de hecho, que estoy tratando, afortunadamente es chiquito, un mioma en la matriz, es desajustada la tía completamente, pero esta compañía me ha dado mucho amor, me empujó la vida a regresar a los escenarios, y aquí estoy haciendo también, de alguna manera, el duelo. ¿Qué representa para ti el ser mujer? ¿Qué representa para ti? Para mí todo, todos los días son días de la mujer, y del hombre, yo no soy ni feminista, nada, nada. Creo mucho en la empatía, creo mucho en el equipo, creo mucho en el amor, ni abordado para un lado ni para el otro. Y luchadora, ¿no? Porque vemos que a pesar de todo estás aquí, estás demostrando todo. Aquí estoy, entera, para todos ustedes. ¿Hoy es el día internacional de la mujer? Todos los días es Día Internacional de la Mujer, la verdad, para mí, mi madre es lo más importante, la madre tierra, las mujeres, no soy feminista, soy de verdad, vaya, para mí la equidad, la igualdad, para mí es igual. Entonces, yo no, ni festejo, ni no festejo, para mí siempre es importante, todos los días, en los seres humanos. ¿Y cómo está María, cómo leidora, que vive con Juanpa? Ahí viene, por acá viene la... ¿No le extrañas de alguna manera? Es que nos hablamos diario, no, sí, nos hablamos diario, todo bien. ¿Le dice justamente en esta parte, en esta enfermedad, alguna vez ha sido por esta parte de la crisis de LENAR y todo lo que dice? No, no, mira, a mí todo es una cosa, el teatro siempre me salva y siempre en todas mis etapas complicadas, siempre estoy en una obra de teatro. Me queda claro que las crisis, las hago catarsis en un personaje en el teatro. Y aquí estoy. Así es, qué padre, Alicia, y qué padre que al final vas creciendo con tu edad, la experiencia... Muchas gracias, pues este año cumplo 50, o sea que festejamos los 70 del Teatro Insurgentes, los 50 míos, y qué mejor que con Mamma Mía. Así que les agradezco a todos, gracias, ojalá la disfruten, ojalá la vean y ojalá pasen un momento muy agradable. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias.